Con el coronavirus, todos los días, amenazas en las conferencias de prensa. Señores y señoras, de seguir esta conducta, el gobierno nacional se verá en la obligación de tomar medidas mucho más estrictas. Cientos de panameños arrestados en el toque de queda a los que se les imponen multas que no pueden ni van a pagar. Insultos, que son unos irresponsables, que hay que imponer medidas más duras, que no hacen caso, que si quieres agua anda a buscarla al río, que mea cinco veces y después baja la cadena. Nos estamos preparando para cualquier situación y afrentarla con responsabilidad. Los del pueblo, sin comida, ni dinero en la casa, oyendo hablar de millones y millones. Y los otros, cómodamente en sus mansiones o casas confortables, con refrigeradores y despensas llenas, oyendo las cifras de muertos, casos positivos del virus, sin ningún remordimiento por el sistema de salud pública que quebraron. El pueblo se cansa de tanto engaño y humillación. Se levanta porque sabe que si no lo mata el coronavirus, lo mata el hambre y este sistema que le excluye. Va a luchar por la vida y por un Panamá humano y justo. Presidente, esta es la mercada que usted dijo aquí, babá. Hombre, no se amó tan descarado. Tres libras de arroz, una bolsa de promaza, una de azúcar, media de... Un plato de aceite, cuatro veces de café, un matrón y tres pa'léticos. Hombre, no se ha tan descarado usted. Por un Panamá humano y justo. Frenadeso Noticias.